Un reducido espacio para arrastrarnos y esta cosa va... Está muy caliente. El aire entra en ráfagas de viento a 15 kilómetros por hora desde la fuente oculta de atrás. Esto es absolutamente asombroso. Echaré un vistazo por este lado. ¡Mark! Esto es una locura. Esto es bellísimo. Hace calor. Estamos en un punto para dar la vuelta. Me quemé. Gary se quemó. El túnel cae hacia otra cueva. Ahora, explorarla es imposible. Hace demasiado calor. Demasiado apretada. Demasiado peligrosa. Muy bien, tenemos que salir de aquí. Vámonos. Si hubiera otra cueva de cristal, morirían tratando de encontrar su camino. Su trabajo continúa recolectando más muestras para que los científicos las analicen. Estos son todos los cristales. Se puede ver que hay un poco de polvo pegado, pero son cristales muy opacos y recorren una falla geológica. El tiempo se termina. El equipo regresa al mundo sobre la superficie. Haber entrado en un lugar, esta cueva recién descubierta, es excepcional. Creo que nunca se repetirá en mi vida poder estar en un lugar como este, pristino, donde no ha entrado ningún ser humano, donde no hay ninguna presencia. Es una oportunidad única, ¿no? Es algo fuera de serie. O sea, maravilloso. Los científicos le piden a McBeverly que lleve a su equipo abajo para ver si su experiencia en alpinismo puede ser de ayuda en el túnel mortal que creen que conduce a otra cueva. Juntos tratarán de develar los últimos secretos de la cueva. Beverly utilizará una cámara de control remoto para investigar las minúsculas rutas de acceso que conducen fuera del túnel. Estamos listos para irnos. Después de un día de descanso, un segundo intento. Esta vez los exploradores no usan hielo a pesar del mortal calor. Se dirigen directamente hacia el agujero que ellos creen es la mejor ruta para encontrar otra cueva de cristal. Beverly está seguro de que puede ver un pasillo al fondo del agujero. Tenemos cristales justo frente a nosotros. Por supuesto, tenemos mucho calor. Y solo tratamos de documentar visualmente lo que tenemos en lo que se refiere a ese pasillo que va. Bien, tengo abajo la tapa de la antorcha. Así que veremos qué sucede. Voy a entrar de nuevo. Sigue. Yo veo a través del visor, Mark. Baja, pero aún tienes alrededor de 30 o 60 centímetros los que tienes que extenderlo adentro de la cueva. Suena bien. Bien, ciérralo. Aquí vamos. Esa es una buena toma. Bien, tengo que apretar esto y quedarme. Está al revés. Aquí hay otro pico hacia abajo otra vez. Después de cinco extenuantes minutos, una pista tentadora. En la esquina superior derecha del pasillo, un vacío. Esto le parece a Beverly como un pasadizo hacia otra cueva. Esta ruta de acceso es demasiado pequeña para la exploración humana. Bien, ¿algo más? Eso es todo. Creo que eso es todo, chicos. Terminamos. Eso fue intenso. Eso fue intenso. Bien, todos afuera. Tómense su tiempo. Cuidado con su ingle. Sus costillas fácilmente pueden romperse su costilla en una de estas cosas. Pero Beverly siente que se encuentra al alcance de resolver el misterio, que existe otra cueva de cristal. Revisa sus secuencias filmadas con Víctor Torres en el centro de control. Bien, detente. Ahí arriba, en la esquina de la derecha, puedes ver que hay un poco de vapor en esa área, lo que para mí parecería un vacío. Dame una idea de cuán ancho es ese vacío ahí. Solo tiene un área de 25 por 25 centímetros. No es suficiente para arrastrarse a través. Es una posibilidad. Es indeterminado, digamos eso. Entonces, no es positivo, no es negativo. Indeterminado. Indeterminado significa que incluso si hubiera otras cuevas conectadas por pozos de aire, ningún explorador humano puede ir más lejos. Naika es el último portento de la naturaleza que el hombre conoce. Los Himalayas, el Gobi, Iguazú, ahí estaban, siempre estuvieron. Naika apareció hace 10 años y nosotros tuvimos la suerte de descubrir la última gran cueva de cristales en Naika. Pero valió la pena el riesgo de explorar más allá de la grieta. Nuevos y maravillosos cristales se descubrieron en este pasillo que no habían sido filmados en misiones anteriores. Uno que parece espada que el equipo apodó Excalibur. Sería una pieza central en cualquier museo. Aquí es solamente una curiosidad. Otro cristal sobre el suelo que es como una gema perfectamente tallada. La misión terminó. Ahora todos regresan a la cueva de cristal original para una última visita. Para despedirse, ya que pronto podría desaparecer para siempre. Incluso si la cueva del Palacio de Hielo conduce a una serie de otras cuevas, esta tampoco es ya una opción para futuros exploradores. La mina decidió cubrir el agujero de Robin. Nadie nunca explorará el Palacio de Hielo de nuevo. Esta es la última vez que alguien verá estas maravillas naturales. Me encanta este lugar. Pero eso no es necesariamente algo malo. Pronto, la cueva de cristal podrá regresar a su estado natural debajo del agua. Los cristales podrían seguir creciendo. Quizá para ser redescubiertos en otro momento. A veces, las mejores cosas sobre la Tierra son las cosas que se dejan en paz. Adiós. Gracias por ver el video.